Listo, este es un misil mistral de fabricación francesa, tiene alcance de 500 metros, es un misil de persecución en sí, para detener lo que es aviones y helicóptero. ¿Y eso se lo ubica solo en la tierra o puede ser en una lancha? Solo en tierra. Solo en tierra. Este es un mortero de 81 milímetros, es estrioparabólico, tiene alcance de 3.400 metros, se puede hacer de tubo cañón, pipo de plantogás. Es decir, ¿cuántas personas o soldados tienen que tener el equipo? Son tres personas, tres personas para lo que es mortero. 81 milímetros, el mortero de acá es de 60 milímetros. Este tiene un alcance de 1.200 metros, los dos son de fabricación en el relí. ¿En esa la llevan dos personas o una? Lo mismo, son tres personas. Tres personas. Tres personas se usan. En la parte de acá tenemos una metrador de la Progni, de fabricación USA, más conocida como .50, es un arma de apoyo emplazada en un triplo. Estas armas se pueden emplazar tanto en tierra, como en lancha, como en un helicóptero. El relí es de 12.7, es un arma de apoyo y brinda mayor monumento de fuego. Es una arma automática, que se alimenta mediante cinta de eslabonada. En el conflicto del CENEPA, ¿cuál se utilizó? Todas se utilizaron. No más que todas. Todas se utilizaron. ¿Por qué? Porque son armas de apoyo. Causa mayor efecto psicológico al enemigo. Mayor va. ¿Y las armas de asalto están en otro lado? Sí, están adentro. ¿Su nombre? Cabo Segundo Infante Marina. Bueno, reportó desde la base de San Eduardo, hoy sábado 7 de julio de 2013, para la Infantería Marina y la Forena.com, Carlos Ara Piedraíto.